Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo fue la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Hicimos con la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Marquete, Toni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman y Caragua El Salvador se cuela Lo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Hicimos con la gozadera Miami me lo confirmó Enamórate y hay que disfrutar esto Si detectamos los éxitos Era lo bonito del mar Cuando estás a mi lado No hay otro lugar Era lo bonito de ser Un par de enamorados Era lo bonito de ti Tú nunca te rendiste Hasta verme feliz Y es lo más bonito Saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es fácil decir Que te olvidé Que lo nuestro nunca existe Hoy que te fallé Todo por un maldito error Se vino y al revés Y siento que hoy te quiero más De lo normal Por primera vez El dolor es vertical Se hace cuesta arriba El tiempo cuando tú no estás Y enamórate Te, te otra vez Yo quiero recordarte Qué bonito es verlo Todo en una nube Del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra Y tocar con los dedos El agua del mar Tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol Siempre brillaba más Y hacía más calor Era el día más bonito Si estabas conmigo Era lo bonito de hoy Que es nuestro aniversario Y esperando estoy Y hasta me conformaría Con ser solo amigo Solo, solo, solo Y ahora sé que es fácil decir Que te olvidé Que lo nuestro nunca existió Y que te fallé Todo por un maldito error Se vino del revés Siento que hoy Te quiero más De lo normal Por primera vez El dolor es vertical Se hace cuesta arriba El tiempo cuando tú no estás Y enamórate Te, te otra vez Quiero recordarte Qué bonito es verlo Todo en una nube Del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra Y tocar con los dedos El agua del mar Tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote Sigue persiguiendo Si el impulso viene De tu corazón Como el aire que no ves Sigue...